La fiesta textil más grande del año está en Gamarra, pues desde este 17 hasta el 19 de septiembre se realizará el Expo Gamarra. Esta importante feria de la moda reunirá a más de 40 empresarios peruanos del emporio comercial, quienes tendrán la oportunidad de exhibir lo mejor de sus tendencias. Esta es una iniciativa netamente empresarial de un grupo de las principales marcas más representativas de Gamarra. Este es un evento único que se presenta a partir de este año como una iniciativa para el recibimiento de alrededor de 40 empresarios que vienen de Brasil a comprar a los pequeños empresarios de Gamarra y también para poder trasladar y exponer los productos de las empresas de Gamarra que no son conocidos en otros segmentos. Este primer encuentro de empresarios textiles albergará también a una delegación brasilera que viene negociando con los emprendedores de Gamarra debido a la alta calidad de confección y al vanguardismo de sus diseños. Aprovechar esta oportunidad en atender una ronda de negocios con empresarios de Brasil, de Minas Gerais, que nos visitaron hace un par de meses y que ahora se concreta con esta ronda comercial donde esperamos tener operaciones por más de 10 millones de dólares. Gamarra, el damero comercial más importante de América, se ha convertido en la cuna de la alta costura peruana. Por ello, los empresarios más representativos del emporio aprovecharán esta feria para invadir los segmentos A y B con sus exclusivas colecciones. Precisamente esta feria es para que los limeños, los peruanos, el mundo sepan que el empresario Gamarra ofrece calidad muy alta en diseño y en materiales. Gamarra ha evolucionado, incluso la calidad de empresarios que trabajan en Gamarra ahora no son personas improvisadas, son personas profesionales preparados en cuanto a moda. Gamarra alberga, ingenieros químicos textiles, Gamarra alberga, diseñadores. Gamarra se ha convertido en el lugar que junta a profesionales de la moda que tienen mucho que ofrecerle al mundo, pero ahora queremos hacerlo como Gamarra. La feria Expo Gamarra, que además buscará congregar a más compradores extranjeros, tendrá como sede al centro de exposiciones del Jockey Club del Perú.